Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En este caso como lo prometido es deuda, tal y como habíamos quedado Pues bueno, muchos de vosotros me habéis pedido que os enseñe a hacer la indumentaria que lleva mi personaje Que lleva corsario Y bueno vamos a proceder a ello Y hoy os lo voy a enseñar Además muchos de vosotros también me estáis enseñando fotos que me encanta Por cierto muchas gracias porque de verdad que os lo agradezco Fotos en las que estáis intentando calcar esta indumentaria que me lo mandáis a través de la comunidad Aprovecho para deciros que hay una comunidad que se llama Corsarios Y pues bueno, os voy a enseñar entonces como os digo Por un lado a tener la indumentaria que yo utilizo con corsario Y además de ello os voy a enseñar como buguear Tanto yo si os fijáis en esta indumentaria Llevo unas gafas, una máscara y un sombrero a la vez Que es uno de los fallos que tenéis y algunos de vosotros no habéis conseguido Entonces pues bueno, vamos a comenzar con el truco Para que consigáis la indumentaria Y a la vez vais a poder saber hacer ese bug para juntar máscara, casco y gafas Para que lo podáis hacer también con cualquier otro conjunto que os planteéis Y vamos a comenzar entonces con la indumentaria Bueno lo primero son unos joggers Que esto os lo tendré que subir en otro vídeo Porque el método con el que yo conseguí los joggers ya no está activo Vale, pero voy a buscar otro para deciros como poder conseguir estos joggers negros De acuerdo Bueno, una vez tenéis los joggers negros Que es lo único que os hace falta O los pantalones más similares Como veis nos vamos al apartado de americanas Vale Y vamos a ir A buscar La americana roja Que es color langosta Esta es la número 40 Vale Que es la americana roja color langosta Vale, una vez tenemos la americana Nos vamos a ir A la camiseta Vale Vamos a ver El apartado De la camiseta Es concretamente Camisetas de diseño Vale Y dentro de las camisetas de diseño Nos vamos a ir a la número 13 Vale La camiseta es el apartado Número 24 Y dentro del apartado número 24 La camiseta número 13 Que es la que veis Que lleva como los huesos De las costillas y demás Vale Una vez tenemos la americana Y la camiseta Nos vamos a ir A las zapatillas sin cordones Y vamos a seleccionar Las número 8 Vale Perdón Las número 12 Que son estas rojas sin cordones Una vez tenemos los zapatillas Una vez tenemos los zapatillas Nos vamos al apartado de los guantes Vale En accesorios En accesorios seleccionamos guantes Y los guantes como veis Son el apartado número 52 Los guantes de piel negros Vale Cuando ya tengamos esto Que me pierdo Perdonadme Pero me pierdo en esta tienda Porque normalmente lo hago en Suburban Vale Y ahora no encontraba Donde están las gafas Pero bueno Las gafas Serían dentro del apartado de las gafas Tenemos que seleccionar Vale Aquí tampoco están Vale Aquí sí Serían las gafas Nos vamos a las gafas deportivas Y seleccionamos las número 9 Que son gafas deportivas Sky tropicales Y una vez tenemos las gafas Lo que nos quedaría Sería el sombrero Que es el sombrero de ala corta Que es el apartado número 7 Y dentro del número 7 El sombrero es el número 17 Se llama chistera langosta Tardo un poquito Porque lo que os digo En esta tienda No estoy acostumbrado Vale Porque yo esto siempre lo hago En Suburban Vale Y por más que busco Por todos lados Como veis Pues no No lo encuentro Pero bueno Os repito El sombrero de ala corta Que dentro del apartado de sombreros Es el número 7 Y Dentro de este apartado 7 De sombreros de ala corta El número 17 Que se llama chistera langosta ¿De acuerdo? Aquí lo vais a ver ahora Ahí lo veis Chistera langosta Igual que la americana ¿Vale? Bueno Pues una vez tenemos Lo que es La camiseta Los guantes Las zapatillas sin cordones La americana La chistera Y las gafas Nos vamos a guardar La indumentaria Lo único que nos quedaría ¿Vale? Para conseguir el traje Totalmente Como yo lo tengo Sería El pasamontañas ¿Vale? El pasamontañas Que creo que es el apartado 2 Sería el número 82 ¿Vale? Pero aquí no lo podemos comprar Entonces lo que hacemos es Guardar la indumentaria Tal y como la tenemos Es decir Con las gafas Y con el sombrero Pero sin el pasamontañas Una vez tenemos esto Lo que podemos hacer Es irnos a la tienda de máscaras Y en la tienda de máscaras Seleccionaremos el pasamontañas Número O sea El apartado 2 Que son pasamontañas El número 82 Una vez que nos lo pongamos Se nos va a dar el caso De que veréis Que al ponerse el pasamontañas Desaparecerán las gafas Y el sombrero Y aquí es cuando Vamos a proceder a buguearlo Yo el bugueo El bugueo se hace con un telescopio ¿Vale? Y yo voy a utilizar un telescopio Que está cerca de la tienda de máscaras En la playa Pero en realidad Vale cualquier telescopio ¿Vale? Lo podéis hacer con el telescopio De la oficina Lo podéis hacer con el telescopio De los apartamentos Con el que lo estoy haciendo yo O con cualquier otro Que exista en el juego Lo único que necesitamos Es lo siguiente Tener la indumentaria Como os digo Que la hemos guardado Con el sombrero Y con las gafas ¿Vale? Y una vez que la tenemos guardada ¿Vale? Nos vamos a poner el pasamontañas Que queremos mezclar Una vez tenemos puestos el pasamontañas Yo os lo voy a ir explicando Mientras lo voy comprando ¿Vale? Para que así Os lo voy a explicar dos o tres veces Para que lo entendáis Y una vez estamos con el pasamontañas Lo que hacemos es lo siguiente Tenemos que ir corriendo Hacia el telescopio Y a la vez que corremos Cuando pasemos por el lado del telescopio Nos salga el cartel De que pulsando Cruzeta derecha Podremos acceder A mirar por el telescopio Si lo hacemos A la vez que estamos corriendo Se va a dar el caso De que el personaje Se va a quedar parado Delante del telescopio Sin llegar a mirar Por el telescopio Eso es lo que tenemos que conseguir Y una vez que conseguimos eso Simplemente damos al panel táctil Seleccionamos estilo Y nos vamos a colocar La indumentaria que queremos mezclar De esa manera aparecería El pasamontañas Con las gafas de esquí Y con el sombrero ¿Vale? Cuando lo hagamos Veremos que simplemente Nos hemos puesto la indumentaria Pero según nos vamos a alejar Del telescopio Es como que se coloca El pasamontañas encima Ahí ya quedaría bugueado Y una vez que lo hemos conseguido Buguear Lo que tenemos que hacer Es volver a una tienda de ropa Un apartamento A un guardar ropas En realidad Para que volvamos a guardar La indumentaria Ya con el bugueo realizado ¿Vale? Entonces como veis Yo estoy solamente Con el pasamontañas He hecho a correr Pulso cruce de derecha ¿Vale? Y se asoma al telescopio ¿Por qué? Porque he Digamos que he pulsado Flecha derecha Dejando de correr Y hay que hacerlo Como os digo Sin dejar de correr Pulsar Cruzeta derecha Cuando salga este cartel Ahí ¿Vale? Y el personaje Hará esto Pero se asoma ¿Vale? No nos ha servido Pues lo volvemos a hacer Pero es tan sencillo Como esto Y en el momento Que lo hagáis bien Que a la vez Que estáis corriendo Pulséis Cruzeta derecha Veréis que se queda parado Sin asomarse al telescopio Bueno, pues ahora parece que me va a costar Pero bueno Creo que ahora Ya lo conseguimos Vale, esto es cuestión de práctica Yo la verdad es que llevaba también mucho tiempo sin hacerlo Vale, corremos Cruzeta derecha Ahí Vale, ahora Vale, entonces ahora Lo que hago es que selecciono estilo Me voy Y cojo la indumentaria tal y como la habíamos guardado Que si os recordáis Era sin el pasamontañas Ahí lo veis Y ahí estoy Con el sombrero Y con las gafas Pero sin pasamontañas Y según me alejo Ahí lo tenéis ¿Veis? Ahora sí Ya hemos conseguido el bugueo Y aquí ya tenemos El traje exacto Que está utilizando Corsario Os repito Este bugueo Os va a servir Para cualquier indumentaria Que queráis crear Que me lo habéis pedido Y ya En alguna ocasión Os voy a subir algún vídeo También con alguna indumentaria Indumentaria chula ¿Vale? Pero este formato Os va a servir siempre que queráis Mezclar máscara Con gafas Y con casco Bueno, máscara con casco En realidad las gafas Podéis ponerlas o no Pero para mezclar la máscara Y el casco Siempre os hará falta Realizar el bugueo De esta manera Y recordad Una vez Que lo tenéis realizado ¿Vale? Tenemos que ir A guardar la indumentaria Para que ya Cada vez que la seleccionamos Se nos quede guardada De esta manera Pues esto ha sido todo Y bueno Como hasta ahora Muchos me preguntabais Lo he propuesto En el directo de hoy Pero bueno Si sois muchos Los que aparecéis Con esta indumentaria De corsario Buscaremos la manera De hacer una lobby A ver si podemos llegar A ser 30 Todos vestidos igual Con la misma indumentaria Incluso coger un airbus O un autobús Y darnos un paseo Por la ciudad Todos juntos Para grabar un vídeo Gracioso Que además Si lo hacemos Seguramente servirá Para las introducciones De mis vídeos Pues espero que os haya gustado Porque como sabéis Esto lo hago siempre Para vosotros jugadores Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!